Aquí están Sandra, Andrea y Pipe Guzmán. ¿Y qué suena la música? Dile a tu nuevo querer ¿Qué le digo, mi amor? Que no hay nada que temer ¿Hay nada? Porque hace ya mucho tiempo ¡Bravísimo! ¿Eso era un vainazo para quién, Andrea? Yo vi una intención ahí rara. Hay una intención rara. ¿Cierto que sí? Ahorita les cuento, ahorita les cuento. Un vainazo para alguien. Al que le caiga, el guante, ¿qué suelo? Chante. Bienvenida, Santrita, ¿cómo vas? ¿Ya ves por qué son los artistas que me llevo? Exactamente. Oigan, necesitan recuperar calorías y energías en este momento. Camil les tiene por aquí unas... ¡Vamos, Camil! ¡Vamos, Camil! ¡Esto empezó bien! Empezamos con el pie derecho. Un mug de desayuno. Gracias, Camil. ¡Qué delicia! Uy, Dios mío, ese sanduichito con carnita picante. Ese es hash. ¡Qué delicia! ¡Qué rico! Una croqueta de papa, el cafecito. Gracias a Camila y gracias a nuestros aliados de McDonald's. Gracias, Camila. Porque hoy es el gran día. Así es. Bueno, mientras ustedes van disfrutando por lo pronto de la bebida, más adelante, cuando quieran, se comen ese desayunito. Pues hoy vamos a conocerlos más a fondo como hermanos. Ustedes son una familia muy conocida en nuestro país, pero hay situaciones que como familia tenemos que afrontar. Unas buenas, una tan buena. ¿Y cuál ha sido ese momento de dificultad donde ustedes han tenido que unirse más como hermanos, Andrita? Yo creo que el momento más difícil ha sido la muerte de nuestros padres. Además, fue con una diferencia de años relativamente corta. Tuvimos tres pérdidas muy seguidas. Muere mi padre, al año muere mi hermano mayor y a los seis, siete años muere mi madre. Entonces, fueron golpes muy, muy seguidos y creo que el dolor une. La alegría une, pero creo que une mucho más el dolor. De algo aparentemente, Andrita, fuerte, muy fuerte como familia. Nacen cosas buenas, unión, solidaridad, abrazos, cariño. Y apreciar esta familia que es el centro de ustedes. Y yo creo que el legado que nos dejaron nuestros papás fue precisamente eso, la unión. O sea, realmente nosotros somos unos hermanos que nos apoyamos en todo, nos amamos, estamos siempre presentes. Y a pesar de la distancia y de que la vida nos ha separado por circunstancias, pues Sandra está viviendo en España con César, Pipe y yo nos quedamos acá. Aún así, pues el amor pasa fronteras. Pipe, ¿cómo estas pérdidas te hicieron más resiliente? Yo creo que la misma vida se encarga y el tiempo se va encargando de que uno se vaya dando cuenta de eso, ¿no? O sea, uno nunca está preparado para esa situación. Siempre cuando llega, si uno diga, no, yo estoy preparado, uno nunca está preparado. Pero al mismo tiempo se va encargando de que uno saque las fuerzas si uno la tiene y si uno está unido y si uno tiene como esa presencia de la familia con uno, pues sale uno mejor adelante. Sandrita, ¿de quién heredas esa cosa tuya que es picante, que montemos, que hagamos, que vamos a España, que arriesguémonos, que la vida es una y hay que vivirla intensamente? ¿Por dónde viene esa rama, Sandra? Yo creo que de mi madre. ¿Sí? Sí, mi madre era una... Ay, 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 Dios mío. Empezamos la mañana bien. Todavía, tome de cafecito, váyate, tome de cafecito. Me voy a cuarentico mejor. Envenena ese café con algo, hombre. Mi mamá era una valiente, era guerrerísima, guerrerísima. A ella nada se le quedaba, nada se le quedaba grande. Pues cinco hijos y creo que no hay uno, uno ya está en el cielo, allá debe tener eso de fiesta, pero creo que ninguno se quedó atrás. Todos estamos a tope, o sea, nos encanta llegar a la cima en todo y eso se lo debemos a ella. De los momentos más felices que han tenido que afrontar o que han aprovechado como familia, ¿cuál podría mencionar, Andrea? Fíjate que yo creo que los más simples. Los momentos más simples creo que ahora es donde yo me doy cuenta que eran los más felices. Las pequeñas cosas de la vida. Los domingos, los desayunos en casa de mi mamá, caldo de papa, sin falta. Para mí hoy en día es el recuerdo que yo más anhelo de mi familia cuando estaba completa. Los domingos, sin ninguna duda, el desayuno. Sandra, ahí hay un detalle importantísimo porque nos unía sí o sí. El desayuno. Yo salía de cabaret en Lentejuelas a las seis de la mañana tratando de ir derechita. Con la sombrita. Pero tenía que llegar a ese desayuno. No, es que si no, no llegaba a desayunarle a mi mamá. De la cama. Era una semana furiosa con el que no llegara a desayunarle. Entonces uno enguayabado, el danas y toca pararse a desayunar. Y en ese momento uno lo sufría, era como un compromiso que tocaba. Y hoy en día uno dice, quiero desayuno. Quiero desayuno. Era hecho por mi mamá. ¿Qué tenía de especial ese momento de encuentro y esa sopita, ese caldito, Pipe? No, pues, todo. Todo. O sea, es que no había momento malo. Hasta lo que para uno en ese momento era malo, era chévere. Sí, sí, sí. Ahora es chévere. Como, en mi caso, por ejemplo, yo vivía ahí, ¿no? Ellas tenían que llegar, yo vivía ahí. Ah, o estaba ahí todavía bajo las faldas de mamá. No, yo bajaba listo, yo me levantaba y ya solo tenía que bajar, me llamaban, me pegaban el grito ya cuando ya todos estaban. Entonces, todo era muy chévere, los chistes, las cosas, o sea, era como tan simple y tan sencillo que ahora uno dice, pues, pucha. El bullying, el bullying. Se hacía parte, el bullying. El bullying a Sandra sin parar toda la vida. Pero Susana siempre ha sido un angelito. No, porque ella nos da material, entonces con ese material tenemos mucho para... No lo podemos aprovechar. Yo me acostumbré por los años, pero después entendí el por qué. A ver. Porque tengo mucha fuerza y la gente no puede con la fuerza de los otros. Claro. Y es cierto. Pero estamos de un franco hoy, de un directo. Es cierto, entonces me costó muchos años entenderlo, pero yo soy, yo soy, yo piso fuerte. Y eso... Y eso da material para el bullying. Exacto, pero mira que ella habla de algo interesante porque hay roles en esta hermandad. Por ejemplo, en Aguanilé, ustedes se someten un poco a la autoridad del músico de la familia, que dice pilas aquí, pilas allá, pero Sandra es la productora, pero la protagonista es Andrea. Entonces, ¿cómo hacen para manejar esas jerarquías y esos momentos de decir, ok, habló la productora, habló el director musical? ¿Cómo lo hacen, Pipe? No, yo creo que, o sea, Sandra es una... Sandra, a pesar de que nos da mucho material, es una barraca. Ustedes lo ven a las 8 de la noche, 5 minutos antes de salir a función y se está poniendo el vestuario del personaje. Y Andrea y yo decimos, pucha, pero es que, ¿cómo hace 5 minutos? Y es al que más aplauden. Wow. Quiero que lo sepan. Entonces, yo le entrego la llave a las 9 de la mañana y es, él hace su trabajo. O sea, yo le tengo que delegar y confío. Y Andrea sé que es mi estrella. Conmigo tiene... Tengo una gran ventaja, ¿no? Conmigo tiene un poco más de, digamos, de condescendencia porque es mi hermana. Y hay cosas que me pasan porque sabe que producir no es fácil, pero tiene su lugar de estrella. Es que ella es la protagonista. Pero, por favor, es la protagonista de la historia. Muy bien. A Guanile se va para España, pero está en Colombia también. Pues es que, miren, son incondicionales, son exigentes, confían. La hermandad, el clan Guzmán, y aquí tenemos en cifras a Guanile. Atención. 250 funciones con boletería agotada en Colombia. ¡Muerda! ¡Felicidades! Bueno, arranquemos con Pipe. ¿Cómo se siente? ¿Me estaba bajando ese tren, oíste? Me estaba bajando. ¡Ay, Pipe, mi hijo, joven! El momento perfecto. Yo creo que sí. ¿Era el momento perfecto? Uy, sí, totalmente. Ya hice todo. Yo creo que ya no... Ya pasé por todo. Entonces, ese era el momento ideal. Siento que es una muy buena edad para ser papá. Tengo 38 años. Sí. Y ya viajé, ya giré, ya... Me enrumbé, me volví a enrumbar, me volví a desenrumbar. No, 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 no queremos tanto detalle. Ya. ¿Cómo recibes a Amalia? ¿Cómo te cambia estos primeros meses? ¿Cuánto tiene Amalia? Un mes y menos de 20 días. Un mes y 18, 16 días. ¿Qué sentiste cuando le viste por primera vez esa carita? No, es increíble. Es increíble. Y lo peor es que es raro porque todo el mundo le dice a uno ese momento cuando se la entregan, ¿no? Pero uno está tan en shock que uno ni siquiera lo puede asimilar. Yo creo que han sido pequeñitos momentos, como unos momentos ahí muy puntuales que lo marcan a uno y además que es que es demasiado bonita, es demasiado tranquila, es... Entonces, no... Esperemos unos poquitos. Sí, sí, sí. Es demasiado tranquila, tiene un mes, pero... Se van intranquilizando. No, pero Fabricio es muy tranquilo. ¡Oh, Fabricio! Muchacho no refuta nada. ¡Nata! No, muchacho no refuta nada. Y ustedes, como tías, ¿cómo se sienten con esta nueva llegada? Porque hace mucho no había un bebé en la familia. No, yo estoy matada. Es de verdad una belleza y si hace mucho no teníamos un bebé y ya estábamos como bueno, ¿será que sí? ¿Cuánto? ¿Y estaban presionando a Pipe? No, no, presionando no, porque obviamente cada quien tiene sus tiempos, pero... No, sí me he presionado. Sí, lo he presionado, sí, señor. Claro, obvio. No llegué en esa presión que había. Hay poco de amigas que me pasaron presionando. Yo lo presionaba para que no. Ah, ¿para que no? Ustedes no saben que cuando a todos le dieron la noticia, a todo el mundo, ¡ay! Y yo, ¿pero cómo va a tener un hijo, Pipe? ¿En serio? Yo entré en shock. Pero si nos vamos de gira. Si nos vamos de gira, yo necesito un teatro. Pensando en la empresa. Ella solo piensa... No, es que literal, es como que en tu inconsciente, Pipe es el niño de la casa. Y en ese momento, la persona que estaba conmigo me dijo, ¿estás bien de la cabeza? Si tu hermano ya va a tener 40 años, está calvo, que tenga hijos. Ay, mira, mira. Yo creo que de todo, lo mejor que yo tengo de Amalia es la mamá. ¡Ay, es romántico! Ahí sí le pegué al perro. Le pegaste donde era. Le pegué donde era. Ay, tal. Es una mujer trabajadora, chévere. No, brutal. Que ha estado ahí siempre, ¿no? Sí, y además lo está haciendo demasiado bien. O sea, yo obviamente he conocido los roles de mamás de mis hermanas, que también lo han hecho muy bien, pero es que Karol lo está haciendo increíble. ¿Perdón? Ya está comparando, ya está diciendo, sí, las hermanas sí, pero Karol... No, 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 Karol está haciéndolo brutal. No, pero Karol es simplemente... Fuertes declaraciones hasta ahora, Efe. Está enamorado, está enamorado, está enamorado, está enamorado, dice de todo. Sí, hombre, vamos a ver cómo es. Está haciendo equipo que... Y cuando está desenamorado, también. Bueno, ustedes se acompañan también, ¿no? En los matrimonios, en la llegada de un bebé, pero también en las peores truzas, en los divorcios. Ah, pero aquí sí nos ha tocado esa situación unas pocas veces. Un par de veces. Unas pocas veces. ¿A quién de los trenes es el que más duro le dan las truzas? Pues es que ya tiene... Obvio a ella. Cada tres meses. Claro, claro. Esa es una truzada. Karol G se inspiró en ella. Literal, esas canciones de Shakira y Karol G... Hicieron terapia, hicieron terapia con Sandra Agustin. ¡Badísimo! Y una vez declaramos nuestro mantra. ¡Vamos a llenar ese teatro! Sandra Agustin, comodón de boletas, todos los detalles, por favor. 8 de noviembre, 8 de la noche, Astor Plaza, única función. Entren ya a tu boleta. Ya. Ya, ya, cojan ese teléfono ya, llamen a tu boleta y compren las primeras filas. No se lo pueden perder. Única función en Colombia porque ya estamos agendados para la nueva gira de España. Y el 2020-25, otras ciudades de Europa. ¿Qué? ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Préstame sin lucas! A ver que estás largo, ¿eh? Estás larguirucho. Me facturando en euros. ¡Estás facturando en euros! En euros. ¿Cómo fue la experiencia en España, Andreita? ¿Cómo lo sintieron? ¿Qué público fue todo? Pues mira, cuando ella nos dijo que íbamos a España, obviamente nos emocionamos muchísimo, pero teníamos muchos nervios en España, colombianos, no sabemos cuándo llegamos. Y estos teatros todos llenos y la gente de pie y la emoción de todo el mundo, realmente estábamos muy emocionados. Muy emocionados porque cada ciudad fue un regalo del cielo. Cada ciudad fue única. Después de cinco años, a Guanile nuevamente en Bogotá, Pipe, invita a toda la familia Bravísimo. ¿Y por qué no deberían perderse semejante show que es un viaje de tiempo? ¿Cuál es el secreto de ese espectáculo? Si les gusta la salsa, si les gustan las buenas historias y si les gusta ver buen producto nacional, tienen que ir a ver a Guanile. Es un show increíble, impactante, excelente música. Todas las canciones las van a disfrutar porque las conocen. Hay música nueva, hay música original, pero también hay mucha música que todo el mundo conoce. El repertorio es maravilloso, la historia es maravillosa, los actores son maravillosos, las actrices son hermosas. O sea, tienen que ir a ver a Guanile. Las actrices son mi hermana, amigos son hermosas. Y Marcelo. Y Karol Márquez, ¿no? Claro, Karol que canta, baila, actúa. Lo más grande del mundo. Ese hombre es talentosísimo, maravilloso, maravilloso. Pero quería agregar algo. Yo creo que cuando nos fuimos para España, todos, por supuesto, después de 14 años de trabajar conmigo en Cabaret, pues confiados porque la jefe algo hará. Pero yo creo que no tenían en su cabeza, no se imaginaban lo que íbamos a hacer. Ellos no visualizaban los teatros a los que íbamos, ni el público que íbamos a convocar. Yo creo que no esperaban una gira de la magnitud que la logramos armar. Y ahora que regresamos, porque regresamos, no saben lo que les esperan. Ay, Dios mío, está renovada este Guanile en España. Nos ven mucho también. Pilas, las redes sociales, ¿dónde está la agenda? ¿En qué página pueden los españoles o las personas que viven allá ver la gira, las fechas, todo? Sandra, por favor. La productora Guzmán. ¿Así se llama? Esto es así sencillito, la productora Guzmán. ¿Y las boletas para el próximo 8 de noviembre? ¿Dónde? En tu boleta. En tu boleta. En tu boleta. Toda la información de Guanile, que quieran ver, el reel, la historia basada en hechos reales de los años 70 en Cali. Escrita por Juan Carlos Maso, que en este momento creo que es uno de nuestros grandes, grandes directores. Garantía de éxito. Y tuvimos el honor de que sea el escritor y el creador de esta historia. Qué bueno. Andrea Guzmán, Carol Márquez, Pipe Guzmán como actor, director, papá, tío. Bueno, todo. Y, por supuesto, la cabeza de todo esto, Sandrita y César, que está ahí también al lado. Por favor, claro. Claro, César siempre está pendiente de estar ahí, papá, donde tiene que estar. Para cada uno hay suscripción al Tiempo Digital. ¡Opa! Hay pocillito. Voy a renovar cobija. ¡Ay, cobija renovada! Hay que renovar cobija. ¡Ay, bueno para la bebé! ¡Ay, sí! Ya sé esta cobija dónde va a ir. Y hay un bravísimo gigante. ¡Bravísimo! Para esta familia hermosa. ¡Bravísimo! 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 Gracias por ver el video.